Atención lo último, los caviares están desesperados, ahora tratan de involucrar al traidor de Alejandro Soto. Tal es así que la Fiscalía ha citado al presidente de la mesa directiva del Congreso para que declaren en el caso que se le sigue a la suspendida Fiscal Suprema Patricia Benavides. Bien, mejor escuchemos el análisis de la ex procuradora Katherine Ampuero y del abogado José Urquizo y del periodista Philip Battles. Resulta que han citado al presidente del Congreso Alejandro Soto para ver si es que él ayudó o no ayudó o fue ayudado o no fue ayudado por Patricia Benavides. ¿En qué sentido? En que Jaime Villanueva, este aparente todopoderoso pero torpe también asesor de la señora Benavides, dice, reveló ante la Fiscalía que el presidente del Congreso Alejandro Soto ayudó a Benavides a cambio de que se archive la investigación que se le abrió por el Troll Center en su despacho. Todo se habría dado a una reunión el 5 de septiembre, dos días antes de que el pleno aprobara la moción. Según el registro de visitas del Congreso, Villanueva y Abel Hurtado estuvieron en el legislativo el 5 de septiembre desde las 3 y media de la tarde hasta las 8 de la noche. O sea, cinco horas se han paseado todo el día. Pero a ver, ¿este señor dice que ha ido a hablar con Soto y que a la hora en la hora ella, la señora Benavides, ha traficado influencias para que se archive una acusación contra el presidente? ¿Basta con su dicho? No, eso necesita una corroboración externa. Y también una corroboración interna que quién mismo la tiene que hacer? La persona que está haciendo la imputación o que está señalando algunos hechos concretos. Porque si no estaríamos en el mundo de que alguien te imputa algo y eres responsable. Entonces es un absurdo, una irracionalidad. Prueba diabólica. O sea, prueba lo improbable. Claro, pero además estaríamos en el mundo de la pura sospecha. Y eso es absolutamente inaceptable en un sistema, en un estado de libertades como el nuestro. Ya, pero acá, Katherine, pasa esto y digo como no es que esto no se pueda comprobar. ¿Cómo lo comprobaría yo? A ver, tú que has sido procurador, es decir, tú eres una persona con mentalidad de fiscal, o sea, de perseguir un delito. O sea, a ver, si este señor va ese día, esa fecha y esa hora, con el objetivo de entrevistarse con el presidente del Congreso y terminar traficando influencias. No él, ¿no? Sino después va, le dice a su jefa, que es Patricia Benavides, pújame la carpeta del no sé cuánto y me la archiva. Él tendría, si hubiera llevado el famoso teléfono o el celular o un mail, un documento, una conversación, un audio, en donde él ha dicho, ya llegué, voy a coordinar, ya lo hice, ya hablé con él, le habla Patricia Benavides y después tiene Patricia Benavides que habla con el fiscal Batterson, con el secretario Urquizo y hace tal cosa. Pero esto es inviable. ¿Cómo probarías tú? ¿Cómo es que le puedes dar verosolimitud a esto de acá? Vamos a ver, uno, el registro de visitas. Está. De repente hay videos, ¿no? Porque el Congreso tiene cámaras de seguridad. Luego, el teléfono de él, que si bien es cierto la defensa de Patricia Benavides, escuché en una entrevista con Milagros, un presidente que dijo que ese celular se había destruido y lo habían botado. Sin embargo, vamos a ver si esa versión es real, ya teniendo en cuenta que, recordemos que él está acogido a un proceso de colaboración eficaz, y como dice el doctor Urquizo, más aún cuando alguien se acoge a colaboración eficaz para que sea un colaborador y reciba los beneficios, como todos pretenden tener el beneficio más amplio, que es la exención de la pena, porque no quieren estar ni un día en prisión, ¿no es cierto? La exención de la pena tiene que corroborarse cada una de sus declaraciones. Y una forma de corroborar justamente es el teléfono celular. Habría que ver por qué le cambiaron la detención preliminar que él tenía, porque ya está en libertad, ¿no es cierto? Y lo vemos caminando campante ahí con su abogado, todo tranquilo, porque para que le hayan dado esa libertad y no haber pedido prisión preventiva en su contra, es porque él ha presentado, entendemos, evidencia sólida a la fiscalía como para corroborar sus dichos. Pero a ver... ¿Habrá entregado el celular a la fiscal en ese proceso de colaboración eficaz? La fiscal me avisó que iba a haber un operativo y me dijo métete a la clínica, cosa que ha sido desvirtuado porque no hubo coordinación entre Patricia Benerides y la clínica, pero camino a la clínica me dice rompe tu celular. Entonces yo agarro, camino a la clínica, agarro el celular, es un cracka. Yo me considero una persona bastante fuerte, digamos las cosas claras, ¿no? Pero la verdad es que ¿cómo haces tú para romper un celular en dos? Si usted no me cree en su casa, agarro un celular viejo y trate de romperlo en dos. Romper un celular en dos, así, ¡cabá! Lo rompe y dice, tiro uno por un lado, tiro el otro por un lado, pero antes le saco el chip y el chip se lo pongo a un celular de mi papá y borro todo y me quedo solamente con cuatro contactos. Bueno, y ese chip, porque si no mañana el señor Villanueva va a poder decir, no sé, porque Katherine Ampuero era el asesor y que Urquizo también se reunió con ella, o sea, ¿cómo vas a poder corroborar todos los dichos del señor si no está el celular? Por eso digo, vamos a ver esa colaboración eficaz, porque para que le hayan dado la libertad y Marita Barreto no pida la prisión preventiva de este señor, no solamente bastan sus dichos, ha tenido que entregarle a la fiscalía algo sólido y la única forma que veo rápida, como para que haya dado libertad rápidamente, es haber entregado el celular para corroborar esa llamada por teléfono de la fiscal y todo lo demás, ¿no? Porque si no hay teléfono, realmente ya ese cuaderno de colaboración eficaz se tendría que cerrar y no darle el beneficio porque solamente son dichos. Correcto. Como es el doctor Gertizo. Además, fíjate, los hechos tienen una característica, establecen nexos causales. Yo puedo hablar contigo, ¿no? Y te ofrezco desaparecer un expediente. Pero yo voy a hablar contigo y me pongo a hablar de deporte y después soy objeto de una investigación y entonces digo, sí, yo he hablado con él, he hablado con él y le va a esconder un expediente. Entonces, lo que está hablando la doctora, la corroboración y ese expediente no tienen ningún control. Por último. Ah, tiene que haber expediente, no. ¿Por qué? Porque las secuencias de la vida son antecedente, consecuente, antecedente, consecuente. Eso se tiene que dar y eso tiene que ser, pues, reafirmado, aprobatoriamente. Lo he dicho un millón de veces, ¿no? Para los abogados como ellos es normal el famoso intercrimine, ¿no? Pero es la concertación criminal, el acto preparatorio, la ejecución del crimen, los actos de ocultamiento, la división de las responsabilidades de la banda. O sea, nada de eso hay. Bueno, pero acá hay que ver una cosa, ¿realmente se archivó el caso de Soto? ¿Cuándo lo archivaron? Claro. ¿No? Porque ese es un resultado, que si bien es cierto, no voy a tener la prueba, el video, el audio de la conversación, si es que hubo esa conversación entre Soto y Villanueva, pero podría yo corroborar con el resultado. Por último, si Patricia Benavides, ¿cuál fue el fiscal que lo tuvo? Claro, pero todo eso, no estoy diciendo que no se puede investigar a la señora, corresponde a un fiscal supremo. Exacto. Acá la han suspendido antes de corroborar, y si todo se cae, perdimos una fiscal. Sigamos avanzando. Acá hay otro tema que también me llamó la atención. Cuando lo leí me llamó la atención. Oye, me lo crucé, por si acaso, de pura casualidad, al profeta Josué Gutiérrez. Estaba medio, para serles sinceros, les cuento la de sociales. Estaba medio friki con este reportaje que va a salir ahora, porque rara vez, bueno, cada rato saco reportaje, me ha llamado tanta gente tan interesada porque no sabe el reportaje. Y yo estaba ya medio desconcentrado. Porque sonaba mi teléfono. Yo tengo mi teléfono como todo el mundo, como ustedes, que está el teléfono enganchado al carro. Entonces, me llamaban, y me llamaban, y me llamaban, y llamaban a un amigo mío, y le decían, dile a Philip que quiero hablar con él, y que no saque tal cosa. Y llamaban, y llamaban. Y entonces llegó un momento que yo estaba en pardo, y dije, ya sabes qué, che, pibola, ya me estoy poniendo en mal humor. No me gusta que me llamen a presionarme porque hablan con amigos míos. Wilber Berlina, llamaron al tío Porky, llamaron a Gimellini, y en un momento que me saqué, me voy a poner en, este, ¿cómo se llama? Vamos a poner un cafecito ahí en la tenecita blanca. Y justo ahí lo voy a pasar a José Gutiérrez. Y Leo estaba acá y me llamó la atención. Entonces, dice, denuncian al defensor del pueblo por negociación incompatible. Dije, él ha hecho una, él ha hecho algo. Y la Procuraduría Anticorrupción denunció al defensor del pueblo José Gutiérrez y a la exalcaldesa de San Antonio de Buarochirí, Marisol Ordóñez Gutiérrez, quien presuntamente habría contratado irregularmente al excongresista entre los años 2019 y 2020. O sea, cuando José Gutiérrez trabajó para esta señora, se solicitó a la Fiscalía que inicie diligencias preliminares por el supuesto delito de negociación incompatible o prohibido del cargo. Se aprovechó la señora para contratar a Gutiérrez, cuando era abogado libre, vamos a decir. La pregunta, ¿este señor tiene categoría de aforado? ¿Cómo es que se le investiga a un defensor del pueblo? No, tiene el mismo rango. Sí, es un alto funcionario del Estado. Claro, tiene el mismo rango. Pero hay que tener en cuenta ahí unas cosas. ¿De cuándo son los hechos? Si los hechos son antes de que sea defensor del pueblo, no hay que tener ningún tipo de privilegio frente a él. 2019-2020. No, no lo puede investigar cualquier fiscal, ni siquiera el fiscal de la Nación, el fiscal provincial, del lugar donde se ha cometido el hecho. Porque el hecho es antes de que él ocupe el cargo de defensor del pueblo. Ah, ya. O sea, si le piden prisión preventiva, no necesita autorización del Congreso. Ok. Va directo. Ya entendí. Entonces, ya, ok. Ya, ya, ya. Como pago. Son niveles diferentes. No, no, ya sentí, ya entendí. Como es. A lo pasado pasado, ¿no es cierto? Listo. Bien, como acaban de escuchar, el caso de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, se va caendo a pedazos poco a poco y toda la verdad va saliendo a la luz. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre este informe? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal. Informa Perú Noticias. Adiós.